Muy buenas a todos chavales, aquí AntonoToon5, bienvenidos a otra review de un servidor para Minecraft 1.8.5 Y esta vez estamos con el Server Mini Go Y antes de comenzar quería comentaros que, bueno, muchísimas gracias por el apoyo que le diste al vídeo informativo de los servidores Hemos llegado creo que a 55 me gustas, o sea que es increíble Y bueno, pues eso significa que os ha encantado la idea de que suba 2 o 3 vídeos diarios Y pues bueno, este va a ser el primer vídeo de hoy, aunque lo estoy grabando bastante tarde Así que no sé si al final lo subiré hoy, pero bueno, intentaré subirlo, ¿vale? Y esta noche seguro que tendréis, bueno, esta noche depende de donde seáis Pero bueno, más tarde seguro que tendréis un episodio de la serie de mods Que, bueno, en el comento una cosilla bastante importante Así que os pido por favor que lo veáis, no entero, simplemente un trocito para que, bueno, ya vosotros hacéis lo que queráis Pero por lo menos echarle un vistazo porque comento una cosa muy importante Y me gustaría que por lo menos lo vieseis para, bueno, para eso Así que nada, dicho esto y estas las presentaciones ya no puedo correr Porque, bueno, pues que me llevo aquí media hora corriendo Y pues ya me he quedado sin muslitos y ahora estoy muerto de hambre Y no puedo correr, todo muy bien y todo correcto Pero bueno, este vídeo lo iba a grabar antes de ayer, si no me equivoco O ayer, bueno, no sé si cuando fue ayer o antes de ayer Pero bueno, lo grabé y, bueno, lo iba a grabar Pero al final no pude porque, bueno, se me juntaron unas cosas y no pude No pude grabarlo básicamente Así que bueno, pues lo grabo hoy Y ahora lo traigo como primer vídeo del día Así que bueno, es un servidor que solo tiene survival Es full survival Pero bueno, muchos me estáis pidiendo este tipo de servidor Y bueno, pues aquí lo tenéis Como ya dije en el vídeo informativo Voy a traer servidores que a lo mejor Pues no tengan muchas modalidades Perdón, o simplemente tendrán una Como es el caso de este que solo tiene full survival Pero bueno, creo que hay que darle la oportunidad Y nada, estaba grabando, cuando fue, ayer o antes de ayer Como digo, estaba grabándolo Y vi un suscriptor y me dijo que, bueno, estaba ahí y tal Estaba en la partida y me saludó Y pues nada, aquí estamos Me enseñó que tiene la mascota de Enderman Que está muy guay Así que nada, es un servidor que es bastante bueno Como digo, así que en la descripción os dejaré la IP Por si queréis pasaros Y nada, que esta noche, como digo, pues tendréis Bueno, otra vez esta noche Es que a lo mejor para otros es por la tarde o es de día Y yo digo esta noche Pero bueno, más tarde tendréis un vídeo Bastante largo, bastante chulo Así que os animo que os paséis Y que no os lo perderéis Porque comento una cosita bastante importante Madre mía, ya empiezo a enrollarme Y Antonio, no me gusta, que te enrolles Pero bueno, aquí dejo el vídeo Como he dicho, tiene full survival Y en la descripción os dejaré la IP Y básicamente este servidor lo he traído Porque el otro día me estaba llegando un suscriptor Todo el rato, todo el rato Mándame un server survival Mándame un server survival Pum, pum, pum Me petó el Skype En serio, me petó el Skype Como yo que sé 20, 30 mensajes en el solo Ahí pam, 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 pam Y me quedé todo loco Pero bueno Aquí tenéis el suscriptor Querido suscriptor Un server full survival Que está súper chulo Así que nada, espero que os haya gustado Si es así, dadle a me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!